Se llevó a cabo el lanzamiento de Evaluar para Avanzar, una estrategia del Gobierno Nacional que ofrece a la comunidad educativa un conjunto de herramientas para acompañar los procesos de enseñanza de niños y jóvenes en el país. En esta plataforma, los docentes podrán realizar un diagnóstico acerca de los niveles de aprendizajes alcanzados por los estudiantes e identificar posibles fortalezas y retos en cinco áreas del conocimiento. Además, los docentes tendrán acceso a cuestionarios auxiliares que recogerán información de habilidades socioemocionales, factores asociados y la valoración de factores ante situaciones de cambio. Esta información contribuirá a fortalecer los aprendizajes. Realmente lo que es, es un material y un punto de partida para poder desarrollar diferentes estrategias pedagógicas y diferentes estrategias de análisis sobre esos resultados. La plataforma ofrece tres modalidades para el registro de los estudiantes. Online, para computador con conexión a Internet. Offline, para computador sin conexión a Internet. Y cuadernillos descargables en papel si no tiene acceso a un computador. Adicionalmente, los docentes encontrarán guías de orientación, con información sobre lo que se valora en cada área, la competencia a la que corresponde la pregunta y la justificación de la respuesta correcta. Así, el gobierno del presidente Iván Duque continúa siendo equipo por la educación y brindando a docentes y estudiantes más posibilidades para avanzar con sus procesos de aprendizaje.